Gracias, distinta. Y este es un momento distinto para mí, definitivamente. Lo esperaba con mucha sustancia. La producción hoy me ha complacido. Estoy muy feliz porque se trata de entrevistar, por segunda vez en el programa y por primera vez conmigo al frente, a mi tío Ramón Saba, a propósito del Día Nacional del Poeta, que fue el pasado sábado. Tío, bienvenido. Muchas gracias. Primera vez en la vida que te entrevisto. Sí, y muy feliz que así sea, claro. Yo a ti. Te amo. Yo a ti. Te amo. Yo a ti, yo a ti, yo a bello. De Saba a Saba. Señores, qué placer, de verdad, como dice Samir, tener nuevamente a nuestro adorado Ramón Saba con nosotros en el Mangú. Es la segunda ocasión que nos visita y hoy con un motivo muy especial. Además de que Samir tendrá el gusto y el lujo de entrevistarle. Tengo una sorpresa al tío. Si producción no me dice lo contrario, hay una sorpresa para el tío. Qué bueno. Traje la cartera, por si acaso. No. No necesaria. Hoy estamos en poesía, celebrando, ¿verdad? Claro. El poemario dominicano, sobre todo. Y el tío Ramón nos trajo un invitado, además, que va a compartir con nosotros durante toda esta dinámica en la sala y que está del otro lado del estudio junto a Alex Santiago. Ahí la vamos a conocer. Vamos precisamente a eso, o sea, a continuar en este gran coloquio. Y qué mejor que dar la bienvenida acá, precisamente, porque en el marco del sábado, esta celebración del 21 de cada octubre, pues se recuerda a los poetas. Y qué mejor que hacerlo de la mano también, como señalaba, pero vamos a estar haciendo un pimpón acá. Vamos a estar haciendo un pimpón porque quiero dar la bienvenida, pero quiero recitar algo así breve, brevísimo. Sé que el tiempo... Ah, mi amor. Hoy, atención, atención, porque esto que voy a recitar es parte del invitado que tenemos en la casa. Dice así, atención, ahora sé por qué Buda cierra siempre cada ojo, porque sus manos y dedos nunca le imploran al cielo. Y como si los perdiera cuerpo y piernas en el suelo, a oscuras, sin pensamiento, observa al yo en su manojo. Qué alegría poder dar la bienvenida a Juan Freddy Armando, también acá otro importante poeta nuestro. Bienvenido aquí al Mangú de la Mañana. Pues muchísimas gracias de estar aquí en el Mangú, la comida más sabrosa de nosotros los dominicanos. Sin duda, Juan Freddy. ¿Sabes qué me decía Magnolia, Juan Freddy, que él, en esa posición en la que se encuentra, se inspiraría en mil poemas al observarte? Ay, qué belleza, gracias. Espero que surja alguno, que no se quede en la intención. Yo le digo a él que yo soy un hombre sin problema, pero le digo, Magnolia puede llegar a convertirse en un problema. Ay, bueno. Bueno, gracias. Bueno, y de esta manera, ¿verdad? Eso es parte de ser el creador de ideas y sutilezas, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Tú has sido reconocido por muchos años como un gran creador de ideas, de poemas, pero, por ejemplo, yo te recuerdo siempre de tu época como publicista. ¿Sabas publicidad? ¿Sabas publicidad? Sabas publicidad, cuando íbamos, bueno, primero la historia de amistad entre Ramón Saba y yo se dio a raíz del Miss Teenage Dominicana, que yo gané, y en el que él estuvo de alguna manera involucrado, como jurado, y dio bastante seguimiento. Y ahí surgió esa amistad que luego, a través de los años, se hizo más fuerte, tuvo lazos más fuertes, cuando entró a trabajar a Listing Diario, y ahí también Ramón Saba tenía lazos de amistad y de trabajo con la empresa, y nos veíamos frecuentemente, y siempre con esa sonrisa tan agradable. Y esas palabras agradables para todos. Pero ¿cómo no sonríes cuando te ve? No, no, eso es sine qua non, es obligatorio. Pues yo te recuerdo así, siempre, siempre que vienes a mi mente estás sonriendo. Bueno, pero antes de hablar de publicidad, déjame hacer una acotación de algo que pasó en el programa ahorita, que fue bien interesante. Cuando estaban pasando canciones, que habían nacido de poemas, hay uno muy bueno, Primavera del Mundo, de René Enrico Bermuda, que es una joya. Pero hablando de Lucía específicamente, hay un gran error con Lucía. La gente cree que Balaguer le escribió ese poema a una mujer, básicamente, y no fue a una mujer, fue a los pies de una bailarina. En la canción no habla de tan lánguida, tan leve y tan sublime, es tan lánguido, tan leve y tan sublime. ¿Cuál de la luz? El tímido temblor. Es su pie, es su pie, que parece cuando oprime, que no tiene más pelo que una flor. ¡Qué dato! ¡Saba sabe! ¡Saba sabe! Eso le escribió el señor Forcadele en el periódico de hace muchos años, Saba sabe. Así es. Sí. Diana creía que era de ella, se lo atribuyó. Patenta, lo que eso lo merece él. No importa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, hasta Fernando Casado lo grabó con errores. Sí, ¿verdad? Sí, claro, porque siempre había escuchado, y qué bueno, que haces la aportación acá, una importante aportación. O sea, el hecho de, hay gente que dice, es su piel, es su piel, y es su pie, claro, porque obedece justamente a una bailarina. Mira, tú, increíble. En el caso de... Es que la gente con las canciones se confunde con las letras. Por ejemplo, esta canción que canta Nino Bravo, que dice, es ligero equipaje para tan largo viaje. Entonces aquí un bachatero la grabó y dice, eliste un equipaje. Eliste un equipaje. No sé dónde le inventó el verbo elistar. Pero en realidad lo que dice es, es ligero equipaje para tan largo viaje, la canción. Entonces el bachatero, como no oyó bien, dice, eliste un equipaje para tan largo viaje. A propósito de esa marcada diferenciación, igual la pregunta puede ser válida para ambos, para ti, Juan, como también para Ramón. El hecho de nutrirse hoy día para poder crear. Antes se decía que, bueno, tiene que visitarme la musa para poder llenarme de inspiración. Hoy día con toda esta tecnología, el mundo ha dado un giro bastante importante. ¿De dónde se nutren ustedes los poetas? Bueno, una de las cosas interesantes que a mí particularmente me ha ocurrido, y creo que a Ramón Saba también, es que, por ejemplo, el hecho de tú trabajar en publicidad, te hace tú obligarte a inspirarte. Porque tú tienes que hacer una obra de arte. Cuando tú haces un anuncio, un anuncio creado es una obra de arte. Ahora, tú tienes que, es una creación dirigida. Es decir, tú tienes que hacer el esfuerzo para inspirarte, porque tú tienes que entregar ese trabajo. Pero, ¿qué ocurre? Eso parece como si no tuviera relación con la poesía. Pero los poetas que trabajaban para los grandes reyes de la antigüedad, les pasaba lo mismo. El día que el rey tenía una actividad y él quería que el poeta escribiera un poema a esta flor, el poeta tenía que escribir el poema. Entonces, tenía que ponerse a pintar para inspirarse y escribir el poema. Es decir, que la creación dirigida, como existe en publicidad, también existe en el mundo literario. Los novelistas. Mario Vargas Llosa, cada cierto tiempo, tiene que entregarle una novela, por ejemplo, a Seid Barral. Entonces, él tiene que auto-impirarse. Pero hay técnicas para eso. En esa inspiración dirigida... Es interesante, porque nosotros lo que sabemos del diarismo, perdón, Alex, en el caso de Samir también, que hemos trabajado diariamente en medios de comunicación escritos, sabemos que sí existe esa prisa y que tú tienes que respetar los tiempos, porque si no entregas, te quedaste fuera. Pero no sabía que pasaba igual en el caso de los poetas, novelistas, que tienen también su deadline, su tiempo. Y eso, de alguna manera, me gustaría preguntarles, si no atropella un poco la musa y esa creatividad orgánica que se debe tener al momento de escribir un poema o una novela. Bueno. En la poesía pasa totalmente diferente que en la publicidad. La publicidad es texto por encargo. Exacto. El poema es más exportario. El poema te da la facilidad, el permiso de tomarte el tiempo que tú necesites para ocuparlo, no solamente ocuparlo en él, sino para guardarlo un tiempo y después retomarlo y rectificarlo, corregirle, hacerle muchas modificaciones. Pero yo quería aprovechar, Manolia, si me lo permites. Claro. Ampliando un poquito lo que Joafrey dijo, me llegó a la memoria una anécdota muy bonita de Quevedo, que tiene fama de ser muy ocurrente. Sí, sí, sí. Y Quevedo, en un coloquio con sus amigos, en una posada, en un bar, como le llamamos ahora, en una posada, con los amigos, están hablando y uno de ellos comenta, bueno, la reina, nuestra reina, adolece de un problema en la pierna y se le dificulta caminar, pero no hay quien se atreva a recordárselo. Y Quevedo, como siempre, apostó a que lo hacía y que ella se lo agradecía. Efectivamente, hacen la apuesta y Quevedo va donde la reina y va con dos flores en la mano, un clavel y una rosa, y le dice a la reina, majestad, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Su majestad escoja. 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 Muy directo. Ay, qué lindo ese hombre, caray, cuánto cariño. Ajá, pero de manera implícita. Sí, claro, doble sentido. Sutil y directo, exacto. Una bifurcación de ideas. Esa es parte también de la grandeza de los pensadores, que saben acomodarse a la situación elegantemente. ¿Cómo les encuentra precisamente el día que se recordó el sábado? Ustedes que son poetas y que en medio de esta rapidez y este inmediatismo que vivimos hoy día, pues muchas veces y otras tantas no les permite detenerse para poder crear, y sobre todo para poder hacer pasión, que es lo que de seguro les encuentra a ustedes. Este día 21, ¿una fecha más o simplemente una fecha para recobrar nuevas fuerzas? Yo diría que es una fecha para recobrar nuevas fuerzas. Aunque todos los días para mí son para recobrar nuevas fuerzas. Cada vez que amanece, yo vuelvo a nacer. Entonces, es como... Te quedó bonito, Juan Freddy. Juan Freddy, te quedó bonito. Me inspira siempre. Te quedó bonito. Debo confesar. Alex, tú sabes que me gusta de mi tío. Pero el día del poeta, pues es una manera muy especial de nacer ese día, porque es el día en que la poesía reina. ¿Sabes qué me gusta de mi tío? ¿Qué te gusta de mi tío? Pero ha hecho honor a sus colegas. Tiene una columna en un periódico en el que definitivamente lo que hace es resaltar el trabajo de los demás poetas dominicanos. O sea, que yo creo que este día también tú lo celebras todos los días. Bueno, hace poco, precisamente, Juan Freddy fue uno de los que resaltó mucho eso. Y José Rafael Sosa lo escribió hace un par de meses y varia gente ha escrito, de que es la primera vez en la historia del periodismo especializado, que un poeta, un escritor, se dedica a escribir de otros y hacerlo no en forma crítica, negativa, sino a resaltar sus cualidades. O sea, no ha sido una costumbre. Nosotros somos mezquinos por naturaleza. Y a mí me alegra, me alegra hacerlo. Pero déjame decirte que una de las peculiaridades importantes que tienen esos artículos es que no solamente escribo yo. Yo invito normalmente a tres colegas que conocen al autor del que estoy hablando en ese artículo, a que hablen sobre él. Y yo pongo tres opiniones de tres colegas también. O sea, que hay una participación más amplia que la mía en esos artículos. Gracias por mencionarlo, porque es uno de mis grandes orgullos. Lo que pasa es que mi tío es bajito de estatura, pero es grande en otros aspectos. Y hoy vamos a hacerle reconocimiento a la niña. Pero yo quisiera, perdona, que digan en qué medio y todo, para que la gente pueda buscarlo. El que no lo conoce, el que no lo ha seguido por esa vía, pues que pueda leer estos artículos. Todos los viernes, en el periódico El Nebodiario, está presente. No es una columna, es una página completa. Maravilloso. En la que se dedica a un escritor definido. Por ejemplo, la semana pasada se lo dediqué a Mario de San Juan, que es un seudónimo de un escritor dominicano, porque precisamente publicaba su nueva novela, su cuarta novela ya. Entonces yo aproveché e hice un artículo basado en su historia, su trayectoria. Este fin de semana, este viernes que viene, va dedicado a una dominicana de la diáspora. O sea, es muy variado. Es toda la semana, toda la semana que estamos presentes ahí, salvo alguna situación especial, pues nos aislamos. Sí, ese sombrerito soy yo. Continuamos con más El Mangú de la Mañana. Y yo no quiero hacer esperar más este momento. Me disculpa Manolia, Alex, Diana, Marta. No, yo tampoco, estoy ansiosa. Porque esto es una deuda que yo tengo de hace muchos años y la voy a cumplir en el día de hoy. Resulta que Tío Ramón, todo el mundo piensa que realmente es mi papá. Donde quiera que voy, lo primero que me dicen, ¿él es el hijo de Saba? Yo, bueno, soy hijo de un Saba, pero no de Ramón Saba. Es mi tío. Sin embargo, yo lo siento como si lo fuera. Y hoy, si hablamos de personas que inspiran su trabajo como poeta, hay tres de ellos que definitivamente incluso tienen poemas dedicados en uno de sus libros. Vamos a darle paso a esos testimonios para mi tío Ramón. Adelante. Para mí, papi engloba la fuerza y la frase del comunicador social Bandera que dice que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Y pues, en lo personal, es porque papi me ha regalado un legado que muy pocos pueden recibir. Y es la fuerza y lógica de admirar y cosechar el arte como comunicador y publicista que soy. Así como el amor por lo que amamos y por lo que queremos amar. Y la locura de vivir en un mundo donde muchas veces no nos comprenden y nos catalogan de extraterrestres y la forma de que podemos subsistir amando lo que amamos, que es el arte. Y que engloba la poesía y engloba muchísimas otras cosas más. Y para mí, Ramón Saba es un legado donde la pasión, la locura y el arte lo hace. Desde muy temprana edad he visto a mi papá como una persona dedicada, talentosa y exitosa en todo lo que se propone. Para muchos, él es el maestro. Para mí, papi, tú eres el maestro de maestros. El gran maestro. Te amo, papi. El viejo mío, mi papá. Uno no acoge, a uno no le toca. Y tuve la suerte de que me tocara el mejor papá, el mejor poeta. Afortunado de tenerte y poder contar con tu comprensión y tu apoyo. De poderte llamar a las cuatro de la mañana con mis amigos en trago y que lo cojas ríéndote por nuestras ocurrencias. Agradecido por tenerte y que me hayas inculcado de pequeño el amor por la música, por los deportes y por el trabajo. Para mí es súper fácil. Mejor aplaudo y te abrazo. Te amo, papá. Yo soy un hijo adoptivo, así que ve a ver si me escriben mi poema. Claro que sí. Bueno, déjeme decirte que hay un asunto en el que contradigo, lamentablemente, a mi querido hijo mayor, Rafael. Yo tengo un ensayo escrito sobre eso de que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. El mío se titula de músico, poeta y loco. Todos tenemos muy poco. Sí, ya lo comentaste la otra vez. Sí, sí, sí. Porque es que no todo el mundo puede ser poeta ni músico. Queremos engancharnos de ahí, pero no todos tenemos eso, ¿verdad? Un ejemplo, Ale, es un ejemplo. Yo quiero enviarle un saludo especial a Javier, que también es un gran amigo nuestro y qué gusto verlo ahí, como dice Ramón, en las cámaras. Él como que le huye un poquito a las cámaras, es más creativo detrás, le encanta estar detrás de escena, pero es un gran profesional. Y bueno, qué gusto verte. Saludos desde El Mangú. Gran productor de espectáculos dominicanos, ha trabajado durante muchos años en musicales, estuvo siendo la mano derecha de Nurín Sanchez mientras estuvo en vida y ahora sigue su trabajo en otras propuestas. Así es. Bueno, y en el caso acá de Juan Freddy, para continuar enalteciendo a los poetas dominicanos, ya que el sábado pasado fue ese día nacional en el que les recordamos. Y desde acá queremos hacer un tributo, un homenaje especial a todos los poetas dominicanos donde estén, más allá de esa diasporidad, más allá de eso. Bueno, tú no te puedes ir sin declamarnos y sobre todo sin puntualizar, digamos que un poco, esa vivencia convertida en pasión. Bueno, yo de mis poemas no me sé ninguno, pero me sé poemas de otros, como por ejemplo el de Alberto Cortés, bellísimo poema. Que yo creía que él lo había buscado de algún gran poeta, cuando yo lo oía a él declamándolo y después me entero de que el poema es de él. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga, sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que duelen por dentro, cosas que pudren el alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces sombra bucones hasta que el vino se acaba, pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué hermoso es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y viene brillando el alma. Que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra. Que no le faltan amigos ni noches para gastarlas. Que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara. Que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. ¡Ah! ¡El vino! ¡Qué bello de Alberto Cortés! De Alberto Cortés. Me encantaría saber en qué circunstancias escribió Alberto Cortés el poema. Este poema, ¿verdad? Yo siempre he escuchado que cuando el alcohol entra, la verdad sale. ¡Ah! ¿Tú lo has escuchado o tú lo has vivido? Te quiero. Son dos diferentes historias. Pero dicen que los niños y los borrachos no mienten. Que el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Eso lo dice el mismo poema de Alberto Cortés. Pero un dato muy importante. Tiene que haberse dado, como diríamos los dominicanos, como diríamos los dominicanos, eso debe haber venido de una noche en que Alberto Cortés se dio una hartura de vino. Juan Freddy y Ramón Saba, qué gusto tenerles acá, muchachos. Así es, ha sido un banquete realmente que hemos disfrutado de principio a fin compartir con ustedes una tercera parte, ¿verdad? Aquí están diciendo, habrá una tercera parte donde ellos regresen y podamos continuar, ¿verdad? Deficando el alma y los pensamientos. Porque es muy importante depurar los pensamientos hoy día en que estamos recibiendo tanta información chatarra, por no decir qué basura, ¿verdad? Así que gracias por traernos este contenido tan valioso, tan sencillo. Un honor inmenso estar con ustedes siempre. Para nosotros también, ¿verdad? Mi tío. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Con este beso a nuestros tíos. Gracias a ambos. Juan Freddy quiere concluir algo, por favor. Pues para mí estar con ustedes no es tan importante, pero estar con Manolia es importantísimo. Ay, ay, ay. Eso es Juan Freddy Armando. Diana, Marta.